Muy buenas noches con todo el pueblo pillareño. ¿Qué nos motivó? La fe que le tenemos a nuestro príncipe San Miguel Alcán. Nosotros veneramos en el barrio García Moreno hace aproximadamente 54 años que veneramos a nuestro príncipe San Miguel. Y los moradores, devotos del príncipe San Miguel, de Quito, de Guayaquil y hasta devotos residentes en el exterior, se tomó la decisión de mandar a Limosna y donar a nuestro cantón para que sea el protector de todo el pueblo pillareño. Es un esfuerzo, como le mencionaba anteriormente, de todos los moradores del barrio García, García Moreno, los devotos, porque tenemos devotos en Quito, Guayaquil, en todas las regiones de nuestro país, inclusive tenemos devotos en el exterior y cada quien ha aportado con su granito de arena. Sí es importante porque, como le venía mencionando, nosotros le veneramos hace 54 años y como dice San Miguel Arcángel, quien como Dios y San Miguel es el protector, el custodio del cielo y la tierra. Nosotros vamos a hacer la entrega en sí al cantón Pillar, a todo el pueblo católico, que sea él el protector de todo el pueblo pillareño. ¡Gracias! ¡Gracias!